¡Bienvenimos! ¡Bienvenimos! ¡Y vamos a jugar a la bola! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Es buenísimo! ¡Lala, lala! ¡Que de un patadón! ¡Es el balón, es el balón! ¡Que de un patadón! ¡Que de un patadón! ¡Gracias! 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 ¡Gracio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Venga! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No lleva encima! ¡Gracias! 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 ¡Abre los ojos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apaldito! ¡Se te echa el coraje! ¡No les veía la lets. ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Lices, suve! ¡Vamos a Lices, suve! ¡Vivenimos a ganar! ¡Vivenimos a ganar! ¡Vamos Lices! ¡Lices! 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 ¡Aquí no se les olvide! ¡Lices! 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 La que venga la batalla y también el corazón Esta es su forma, la que quita la que quita la batalla y también el corazón ¡Vamos, Líder! ¡Vamos, Líder! ¡Vamos, Líder! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa, Líder! ¡No pasa! ¡Vamos, Líder! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Osted se va a pasar! ¡Se va a pasar! ¡Júe, júe! ¡Dice, dice, con la bebe! ¡Dice, dice, con la bebe! ¡Júe, dice! ¡Se la va a pasar! ¡Se la va a pasar! ¡Se la va a pasar! ¡Dice! ¡Dice, dice! ¡Solete! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice, con la bebe! ¡Vamos, vamos! ¡Dice, dice! ¡Aparar! ¡Aparar! ¡Aparar defensa! ¡Aparar! 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 ¡Apar ¡Gracias! 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 ¡Son los mejores! ¡Gracias! ¡Sin lugar de limbo más! ¡Nadieron! 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 ¡Nadieron